Te desafío. Yo te voy a decir tres cosas de la luna que seguro no sabés. Y si es así, te quedás hasta el final del video. Promesa cumplida, ¿no es cierto? No me vas a fallar. Mirá que yo te las empiezo a decir y después vos tenés que quedarte al final porque además vas a descubrir mucho, mucho más. Bienvenidos, mis amantes estelares, mis tribu desenterrada, a la luna. ¡Vamos! ¿Empezamos con el desafío? Primera, la luna se está alejando casi 4 centímetros de la Tierra cada año. Eso va a hacer que en próximas décadas no existan más los eclipses solares. Sí, mirá, cuando yo acerco la mano a la cámara, es la misma mano con el mismo tamaño, pero como está cerca, cubre toda la superficie. Cuando se va alejando, cubre menos. La luna se aleja, cubre menos de lo que se ve del sol para los eclipses solares. Va la segunda, si estuvieras sin traje en la luna, la sangre te herviría instantáneamente. La tercera, llegó más gente a la luna que a las propias profundidades del mar. Eso sí, fue real todo lo que dice Estados Unidos que llegó a la luna. Pero sabemos hoy en día que hay una base china que van y vienen como quieren, así que ya es real. Pero no te dejo ahí. Mira, te desafío aún más. Es más, ¿sabés lo que significa luna? ¿Sabés? Ah, entonces también te vas a quedar porque te lo voy a decir y te va a revelar un montón. Te voy a decir otra. ¿Vos sabés que toda la superficie de la luna no llega a cubrir ásia? La luna es cuatro veces más chica de la Tierra, tiene un diámetro de 3.400 kilómetros, mientras la Tierra tiene 12.000. Está a 350.000 kilómetros, que no es nada desde el punto de vista astronómico. Imagínate que el Sol que sostiene es nuestra fuente de vida por la luz y el calor está a 150 millones de kilómetros. Y te digo una más, es ahí. Desde la astrología sabés que el inconsciente de las emociones es la madre. Esto parece como muy así, ¿no? Sin hilar, sin que tenga continuidad. Yo te la voy a explicar. La luna es la que nos permite tener la percepción del tiempo. Es la última impresión que toma la conciencia al momento de entrar a la 3D y toma al cuerpo. Lo hace a través de lo que arma el arquetipo de la luna, según el signo, el área de vida donde cuando nacés está en tu carta natal. La que dice cómo percibís el tiempo, cómo moldeás esta realidad. Esa es la verdadera interpretación de la luna desde la astrología esotérica, ocultista y cuántica. ¿Por qué? Ahí te voy a explicar. A ver, la luna es el satélite natural que tiene la Tierra, que gira alrededor de la Tierra y que nos ordena, si vamos a la concepción psicológica del tiempo, a través de nuestra vida cotidiana. La luna, para los griegos, era Selene, que era la hermana de Helios y que se anteponía o anunciaba que venía su hermano Helios, que era el Sol. De ahí, heliocéntrico, tenía heliocéntrica que vamos alrededor del Sol. Ahora, la luna es la que anuncia eso. ¿Por qué? Porque está en la noche, emulando o, digamos, trayendo mucho el arquetipo de la luna llena. Esta Selene, según la mitología griega, se enamora de un pastor durante la noche mientras está durmiendo y nunca se encontraban. Y le pide a Zeus que durante la noche permanezca eterno, joven y después del día sea humano. Esta, digamos, esta, lo que le pasa a su amado, está hablando de la naturaleza, digamos, eterna, cuántica, que es la luna, que cuando está con Selene, cuántico, sin tiempo, y en la Tierra, que está en el plano de la 3D o real. Esa es la naturaleza verdadera del hombre. Y esa verdadera naturaleza del hombre la trae la mismísima luna. Si vamos a hablar en astrología, ¿quién soy? lo dice el signo lunar. El ascendente es como me ven y el Sol es como yo me veo. Pero ¿quién soy realmente? es el signo lunar. Por eso la astrología bérica y tantas otras astrologías, porque no hay una sola, la que vos conoces se llama tradicional o ptolomeica, por el manual de Claudio Ptolomeo del siglo II después de Cristo. Pero no es la única visión o abordaje de este conocimiento. Porque ¿qué es lo que hace la astronomía? Mide. Bueno, es el astro más cercano, es el más pequeño. Ok, se quedó en una medicina, en la astrología dice, ok, si es el más cercano y el más pequeño, y para mi visualidad desde la Tierra es lo mismo que el Sol, porque una luna en perigeo está casi igual que el Sol en tamaño, sin embargo es mucho más chico, imagínate que el Sol es 109 veces más grande que la Tierra, y la luna es cuatro veces más chica, entonces ¡epa! y está muy cerca, la cercanía pesa más, digamos, que la dimensión. O sea, eso te está hablando algo en tu vida, pero lo que más está mostrando la luna es su ciclicidad y la percepción del tiempo y cómo construimos nuestro día a día. Acá tenemos que hacer una comparativa de lo que es el ciclo solar y el ciclo lunar. Lamentablemente por las cuestiones, o no lamentablemente, era lo que teníamos que vivir por cuestiones culturales, lo que es el ciclo solar es el que manda, es el calendario nuestro, y el ciclo lunar en realidad nos está trayendo lo cotidiano y lo que nos está pasando dentro de nuestra parte emocional. Ahora, el ciclo lunar se reproduce mes a mes, pero ¿no sabías que el ciclo lunar representa en dimensiones más pequeñas, es decir, en periodos de tiempo más corto, lo que es el ciclo solar? ¿Cómo? Mira, el ciclo solar está compuesto sintéticamente por cuatro puntos, que sería un año, que sería la vuelta del Sol alrededor de la eclíptica, que es lo que voy a llamar zodíaco, porque la eclíptica es el caminito que marcan los doce signos. Comienza en Aries, el 21 de marzo, en el equinoccio de primavera para el hemisferio norte, acuérdate que todo esto se arma a través del hemisferio norte, donde la Tierra está en la mitad iluminada, en la mitad oscura, donde hay un equilibrio entre las fuerzas de la luz y de la sombra. Va al solsticio del 21 de junio, donde gana la luz, porque es el día más largo del año, pero a partir del solsticio del 21 de junio, que es en cáncer, al otro día, todo mirando el hemisferio norte, acá tenemos la contraparte del hemisferio sur, al otro día empieza a ganar la sombra, ¿sí? La noche. ¿Por qué? Porque empieza, por más que empecemos el verano, empieza a haber más minutos de noche que de día. Poquitos, todavía sigue siendo más de día, pero la noche va ganando. Hasta que llegan en el equinoccio de otoño para el hemisferio sur, primavera para el hemisferio sur, que sigue en Libra, en septiembre, y ahí la luz y la sombra de nuevo están en equilibrio, en esta batalla del bien y del mal que libramos año a año, para luego tener de nuevo el solsticio de diciembre, que es donde nace el Niño de Dios, porque es la noche más larga y es la esperanza, y está Santa Lucía para lo que es el hemisferio norte, todas las celebridades paganas, todo lo que es Mitra, porque ahí es donde yo voy a tomar que la noche venció, pero nace la esperanza en el Niño de Dios, la luz, que va a empezar a ganar a partir del otro día, y ahí vuelve a empezar el ciclo, por eso la Navidad en ese solsticio de invierno del hemisferio norte. Ahora bien, esto que son cuatro puntos relevantes, podemos comparar con las cuatro fases de la luna. La luna nueva, el inicio, el cuarto creciente, ahí acá, mira, como en la órbita de la Tierra, venimos bajando, 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 y acá empezamos a ascender. ¿Te das cuenta que hay un cambio en el sentido? Acá venimos ascendiendo para este lado, y después vamos así para este, y acá empezamos de nuevo a bajar. Ese cambio en sentido también lo sentimos comprimido en un mes en la luna, que tiene dos meses, ¿sí? Como dos meses, sí. Uno muy similar al solar, entre una luna nueva y otra hay 30 días casi como lo que sería el mes solar, 29.7. En el mes, si vamos a contar que pasa cada dos días y medio por cada signo, ahí vamos a tener 28, que es el mes que está en sincronía con la mujer. ¿Sabías que la mujer es la única hembra de lo que serían las especies en la Tierra, que está en sintonía total con la luna? Sí. Las demás especies ovulan la hembra cuando hay una presencia de macho y la posibilidad de copular. La mujer, pese a que haya o no presencia, va a ovular mes a mes, por eso es menstruación. Esto, de hecho, por los biólogos, está en sintonía que tenemos con la luna. En la luna nueva se produce la menstruación, en la luna llena la ovulación, el momento de fecundar, de renovar, de fertilizar. Ahora, la mujer perdió esta sintonía debido a sus costumbres, a la civilidad, a la domesticación de un estilo de vida, si lo querés poner en esos términos. Y además, te quiero mostrar otra sintonía. Te estoy mostrando con el Sol, pero también la tiene con Saturno. Por eso Ptolomeo, allá por el siglo II, la puso como maléfica junto con Saturno, porque tenía esta sintonía. La luna pasa dos días y medio por cada signo, Saturno dos años y medio. Al igual que el Sol, tarda un mes en pasar por cada signo y Júpiter un año. Estas son las sintonías que lo hacen a Júpiter lindo, porque tiene que ver con el Sol, y a la luna mala, porque tiene que ver con Saturno. Bueno, ni una cosa ni la otra. Ni es ni malo ni bueno, porque la luna es las necesidades que venimos a evolucionar, porque la luna tiene que ver con el karma. El karma tiene que ver con el tiempo, el tiempo es lo que forma esta realidad. Y el tiempo es Saturno, que es la ley que viene del padre. ¿Ok? Bueno, yo te cuento que todo esto lo podés ver mucho mejor en las clases que doy en la comunidad de abejas negras en www.lunasodemi.website para que entiendas esta sincronía entre lo que es la cuántica realmente vista como la nueva concepción, el nuevo universo que no cumple las leyes físicas conocidas del espacio-tiempo, por lo tanto es un universo distinto que tiene sus leyes físicas. Esa es la definición en física del universo, donde se cumplen las leyes físicas conocidas. Entonces estamos en una experiencia, digamos, en dos universos distintos, pero resulta que el ser humano, en esta realidad que viene a manifestar y que se ocurre en todos los eventos, tiene una experiencia que se origina en otro universo, donde aleja su pensamiento. El pensamiento está en el universo cuántico. Rápido, pensá en un lugar, cerrá los ojos. Para ir a ese lugar, para visualizarlo, no tuviste que atravesar ningún espacio ni ningún tiempo, estuviste instantáneamente. ¿Por qué? Porque está fuera del espacio-tiempo, porque esta corresponde al universo cuántico. La luna es el puente entre ese universo cuántico, donde se gestiona, donde se generan, se germinan los pensamientos, y lo que viene a manifestarse en la Tierra como necesidad, vinculada a la fuente, que es de donde nos desdoblamos según la cuántica. Esto será mi armario, también te lo explico ahí en las ovejaneras, así que entra en www y tenés todo para que lo hagas. Ahora, esa luna, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo hago? ¿Cómo establezco ese puente? Ahí viene que la luna tiene que ver con la madre, el vínculo emocional más fuerte que tenemos, porque son las emociones las que hacen que manifiestes. No es pensar, no es hacer un plan, no es seguir paso a paso, es emocionarte. Si no imprimís emoción, si no te apasiona, si no te mueve, si no te hierve la sangre como si estuvieras en la mismísima luna, como te expliqué al principio, no pasa nada. No manifestás. Por eso la luna son las emociones, es el karma, porque hay una historia que venimos contando vida tras vida, por eso en esta tenés que manifestar esto y elegís determinada madre y familia para que te manifieste esa madre lo que tenés que venir a evolucionar, lo que te tenés que enfrentar, lo que tenés que resolver. Por eso esta etiqueta de madres perfectas, onda WhatsApp de mami, donde hay todas las en el budincito, todas somos divinas, todas estamos de todo el día, todas jugamos, todas... Mentira, la madre no debe, la mujer no debe dejar de ser quien es por ser madre, porque está negándole el karma a su hijo, y su hijo así no va a evolucionar, y es lo peor que le podés hacer. Darles juguetitos no les sirve de nada, lo que les sirve es que evolucionen esta vida para que la próxima despegue al nirvana. ¿Entendés? Entonces, bueno, desde este concepto, cuando vos lo entendés así, te liberás de estos paradigmas condicionantes, liberás a tu mamá, y liberás a tu descendencia, y liberás al árbol. Ahora, son las emociones las que manifiestan, por esto el karma a través de la madre. ¿Y dónde guardamos toda esa información? En el inconsciente. Por eso el mito de Selene, que era en su amado, que se la pasaba durmiendo. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo rijo ese reino porque es el que está en el mundo cuántico. El subconsciente no está en el espacio-tiempo, donde tenemos toda esa información. Y la luna está en la frontera, por eso la luna es como el doble cuántico, porque está en la frontera. Es como estar en la cima de la montaña. ¿Ves para un lado? ¿Ves para el otro? ¿Veo el mundo cuántico? ¿Veo el real? ¿Cómo hago para pasar esto de acá? Sí. Y eso es lo que te trae la luna. Ahora bien, esto que estoy diciendo, los griegos también le dieron un cambio que se repercutió en nuestra moral. La luna pasó de ser Selene a Diana. La salvaje, la del bosque, la interepia, la que no se quiera casar con nadie, la indomable. ¿Por qué? Porque la luna manifiesta compulsivamente para conectar con el propósito. En la luna llena sale nuestro lado menos querido, que es el hombre lobo, digamos, como, no sé, el doctor, el doctor Hyde, no es al revés. También Hulk, ¿no? Digamos, cuando explotaba se ponía enojado. Bueno, todos estos mitos, lo que están armando es que adentro guardamos algo que está afuera como maquillado por un cascarón cultural. Y la luna quiere romperse el cascarón. Lo que quiere traer la luna es que tengas sincronía con la fuente. Porque estás... Bueno, me tengo que casar porque toda mi familia dice, no es tu verdadero deseo, por eso no conseguís pareja, porque en realidad querías hacer otras cosas. Sintoniza la fuente. Por eso hay que integrar a la luna. Y entender a la luna es entrenar como soy y eso es en la carta astral. Que te invito en lunasobrenmi.website donde te explico todos mis servicios y demás. Ahora, ¿por qué se hacen tantos rituales? Porque el ritual es una sincronía de pasos con símbolos y el símbolo es el lenguaje de tu inconsciente. Y como la luna rige el inconsciente donde está albergada toda la información, estimulo para que se genere ese puente fluido entre ese inconsciente que está toda la información y lo consciente que se manifiesta acá. Por eso estimulo la luna y por eso lo hago en sincronía con la luna. ¿Se entiende? Por eso el ritual tiene que ser, digamos, tiene magia, pero la magia es el enfoque. Igual que los ilusionistas. Te distraen por acá para hacer por acá. Te desenfocan. Cuanto más enfocas, más concretas. Entonces, si vos vas a hacer un ritual de luna nueva, con cualquier luna nueva, con cualquier signo, no sirve. ¿Por qué? Porque no estás enfocando. Es la luna nueva de tal signo. ¿Qué es lo que tengo que enfocar de mi deseo? Más en lo que es lo emocional, más lo que es la inteligencia, más lo que es el compromiso con el otro. Depende del signo de la luna. Ahora, además de este enfoque mensual, la luna tiene un ciclo semestral. De una luna nueva en un signo a la luna llena siguiente en el mismo signo, pasan seis meses. Ese es el periodo máximo de ciclicidad de la luna, donde acá siembro y acá cosecho. Por eso la luna tiene que ver con la luna llena, con la cosecha. Eso es lo que yo te voy guiando. En la guía de manifestación cuántica, según las fases de la luna, con cada audio día por día, con cada video, con cada texto, para que vos lo puedas hacer. Y manejar tus emociones, porque son las que manifiestan. Por eso es una guía cuántica, en sincronía con la luna, que es la que construye nuestra percepción del tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque el tiempo tiene que ver con Saturno, y la luna está alineada con Saturno, y es el tiempo el que me trae a esta realidad. Y volviendo al tiempo, yo te hablé de la sincronía con el calendario solar. Cuatro momentos, dos equinoccios, dos hosticios. Cuatro fases. Una nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante. Casualidad, pero no termina ahí. En realidad, este, en el solar, son ocho. Porque los celtas, entre cada equinoccio y solsticio, establecían que había un punto medio. Los puntos medios en la astrología son lo más importante. Porque es la percepción del ser humano del cambio de energía. Te lo voy a poner así. ¡Ah! Y te voy a decir que hasta este final del video lo que significa luna. Ese es él. ¡Ah! Ya vas a ver. Bien. ¿Y querés que lo diga? ¡Ah! Si querés que lo diga, dedo mágico. ¿Qué es el video mágico? Suscribite y toca la campanita, porque este saber, como ves, estoy complementando todo cuántica, astrología, numerología, mitología, saber ancestral. Porque lo que importa es lo que a vos te haga despertar y que lo traigas a tu vida y que sincronices con ese ciclo y transformes y cumples deseos, que en definitiva ser feliz. Toca el dedito y sé feliz. Así nomás. ¿Viste? Vamos. Entonces, son ocho. Porque los puntos medios es lo más importante. De hecho, hay una carta compuesta de puntos medios donde podemos establecer las mejores funciones entre la pareja. Ahí yo hago el coaching de pareja con la carta compuesta de puntos medios. Digamos, ¿qué son los puntos medios? Ese cambia de energía. Yo te lo voy a poner así. Vamos al hemisferio sur. Porque ya había hablado del hemisferio norte. Hemisferio sur, 21 de diciembre, es verano. Empieza el verano. Diciembre, enero es lo más fogoso, lo más caluroso. Febrero sigue siendo verano. Pero no es. Ya es fresquito, ya llueve. Me voy acercando al otoño. Hay un clic entre enero y febrero que los celtas celebraban, el beltami y demás. Le hago clic, cambio. Con ese cambio yo siento que ya voy más a la energía de lo que viene y suelto y dejo la que ya disfruté. De hecho, fíjate que, por ejemplo, la fiesta de la vendimia fue en ese momento del clic. Emulando lo pagano de los celtas. ¿Por qué te crees que es ahí en febrero? Obviamente, corresponde a la uva, a la vid que está madura. Me va a decir alguna, ay, no, es por la vid. Pero ¿cómo sincronizamos? Fíjate qué sincronía tiene con estos ciclos. Y son ocho. La luna tiene luna nueva. Fase cuarto, digamos, lo que sería la luna creciente, cuando la empiezo a ver. Cuarto menguante, mitad iluminada, mitad no, creciendo. Jibosa creciente, me estoy acercando a la luna llena. Luna llena, plenitud total, cosecha. Doble cuántico. La luna llena es el doble cuántico. ¿Por qué? Porque está reflejando la luz de la conciencia a través de lo que sé de otras vidas, del karma, del subconsciente, de las emociones. La cosecha. Me conecto. El doble cuántico es la frontera. Ve el mundo cuántico, ve el mundo real. La luna llena emula eso. Por eso, la transformación, el que sale, lo que no veo de mí. El doble cuántico, que vive todas las posibilidades. Después viene Jibosa menguante. ¿Está creciente? ¿Cómo está? ¿Está creciente? Cuarto menguante, mitad iluminada, mitad no. Menguante, ahí viene Black Mooning, que está más cómoda, decirlo así, que son las tres noches previas a la luna nueva, que a mí me gusta sincronizarlo con el tema de la menstruación. ¿Viste cuando te sentís? Bueno, yo ya no, pero, ay, sí, y esto. Y me molesta, y viene la menstruación, y liberás. Que ahora lo hago a nivel astral. Vamos a ofertir, lo haces a nivel físico, y los hombres lo hacen siempre a nivel astral. Ah, no te habías dado cuenta. Claro que sí, porque ¿cómo lo haces a nivel astral? El hombre acciona en la 3D, es Marte, la espada, el que corta los velos. Para eso tiene que tener esta sincronía con el plano astral, con el ciclo de la luna. Mientras que la mujer en el plano físico lo siente, y en el plano astral es pasiva. Ah, viste, no lo sabías. Te sigo sorprendiendo, no quedarte hasta el final. Suscríbete. Entonces, tengo las 8 fases al igual que los 8 momentos del sol. Sincronía del sol y de la luna. Por eso hay que integrar estos arquetipos. No puede estar lo patriarcal y de no estar lo matriarcal o femenino. Porque la energía femenina es la de la receptividad, la que te permite recibir. Yo lo digo con esta analogía. Yo soy nadadora. Cuando vos nadás, primero, entras como Marte, rompes el agua con la mano así. Hablamos de crol. Bueno, en pecho también lo haces con las dos manos así. ¿Sí? Tac. Traccionás. ¿Sí? Luna nueva que tiene mucho de Marte, de caótico, de Aries. ¿Ves? Las sincronías están todo. Todo dice lo mismo. Rombo. Tracciono. Pego el coletazo. ¿Sí? Para atrás. Y me quedo. Todo esto es Marte. ¿Cuándo me quedo es Venus? Y vos decís, pero está hablando de Venus, Marte o la luna. No, estoy hablando de cómo accionamos en la vida. Ahora, ¿qué me motiva a accionar así en la luna? Y en este que me quedo, disfruto, recibo, me permito. Pero Venus disfruta si la luna se lo permitió. Por eso hay que evolucionar de la energía femenina lunar instintiva, de lo que traigo de otras vidas, del karma a las emociones, a la Venusina controlada, armoniosa, en equilibrio, porque yo actúe, porque yo esperé, porque yo disfruté. Esa es la evolución. Y los griegos le decían las reales. Eso es otro tema. ¿Sí? Bien. Todo esto, hay taller de la luna, guía de manifestación, todo, digamos, podés pedir el taller de cáncer, fíjate que ahí hablo todo de estos arquetipos, y me podés escribir a maresianef arroba yahoo punto com puntual. Pero esto lo ves en tu carta astral para ver la evolución y los ciclos como está sincronizado vos. Bien. Y vamos a lo que te había prometido y desde ya agradecidísima. Este sonido, es hermoso. ¿Qué significa luna? Es increíble. La que ilumina. Sí. Emulando a qué? ¿Cuál es la fase que más impresiona a todo el mundo? La luna llena. ¿Qué significa la luna llena? La continuidad del día. El día de luna llena, de noche y de día, hay luz. Es cuando sos consciente plenamente de todo, cuando el ser humano activa con su esencia. Porque es consciente de todo. No hay noche, también se ilumina de noche. También conecto con esa fase que no sé de mí mismo, de mí misma. Y ahí es cuando disfruto de esta existencia. Espero que te haya gustado. Espero que lo puedas compartir. Te invito a que compartas este video. Te invito a que te invites para esta concepción que realmente puede transformar vidas. Porque cuando vos entendés que la luna, por la sincronía, porque tiene esta emulación con el ciclo solar, el ciclo saturnino, que además nos arraiga, porque es la última impresión que hace la conciencia al entrar en la 3D, y nos arraiga de esta existencia, vas a integrarla, vas a entender la figura de tu madre, vas a entender tu propósito de vida, y por supuesto vas a saber cumplir deseos. Porque es esa sincronía que le da forma lo que viene al plano cuántico en la realidad, y es cumplir tus deseos. Así que te espero, espero que entres en mi comunidad, que pidas los talleres, que realmente te formes, y que si no estemos aquí, que nos sigamos encontrando para poder cumplir esto de ser feliz. También te invito a ver el botón de unirse, donde ahí vas a ver todas las posibilidades para poder seguir profundizando en esta evolución. No hay otra cosa que cumplir lo que decía el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Besito y no la bolsa.